ah 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 pero qué bonito día en freedom city xd y soy pepillo xddd espera no 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 me puedo salir de mi casa vamos a visitar a humor llámese la dirección de su casa joder como lo extraño me salí del carro no sé por qué creo que viví a cuatro cuadras de aquí jajajajaja eduardo joya pasó al lado de mí hijo de madre el tráfico anda duro en estos momentos vamos a esperar bien ya casi llegamos le voy a lanzar un visil a este señor no se apura la madre porque lo hiciste porque no te apuras mamón por eso mismo ya valió cabeza los polis están persiguiéndome un morocho me paso estos hipotes me andan persiguiendo joder que tiempos te extraño humor vamos a pasar a su casa vamos a pasar a su casa xd bien aquí está nuestro amigo el barco con él nos pondremos pasar a la casa de humor y y como que no me pude pasar intentémoslo de nuevo y listo aquí es su casa carita triste hasta nos dejo unas armas de regalo por el honor joder vamos con Uriel el carro y 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 voy a mandarle un misilazo al barco a ver si se desatora y 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 vamos a la casa y 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 la casa. Bueno gente, vamos a la casa de Allegro City, y a la casa del Tío Robinson. Algunas horas después, vamos a mi casa de esta ciudad. Bueno, creo que esta ciudad está buejeada. Espera. Ese era Eduardo Joya, jajaja. Bien. Ya casi llegamos. Falta poco. ¡Gracias! Primero dejemos pasar a la señora. Listo, hemos llegado a mi casa de Allegro City, pero antes recojo las armas. Me da curiosidad, que pasara si me paso ahí. Bien. Ahora vamos a la casa del Tío Robinson. Ya valió cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Valió cabeza, la poli me siguió hasta acá. Tamare me arrestaron. Otra vez vamos a la casa del Tío Robinson. Listo, aquí es su casa del Tío Robinson, y también es el tío de ustedes. Ese tanque se los prestamos. ¡Gracias! 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 Me atore en la reja. Mera inicio mejor. Ahora vamos a mi casa de Fredon. ¡Gracias! 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 Pero antes pasamos por armas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora si, vamos a la casa de Fredon City Oh my god, pase esa camioneta por arriba Algunas horas después Listo, hemos llegado a Fredon ¡Suscríbete al canal! El tráfico se anda pesado este 2022 Ya casi llegamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!